saludos bendiciones este que te habla es raúl lugo consultor de negocios para empresarios 818 en los próximos segundos y minutos quiero compartir acerca las cuatro dimensiones en las cuales trabajo como consultor en pequeñas empresas cuatro pilares importantes para que tu negocio pueda despegar pueda expandirse pueda crecer todo negocio consiste en estas cuatro dimensiones yo quiero que tú tomes nota que me escriba si tienes una pregunta o que dejes tu comentario la primera dimensión empieza con p significa el producto producto o servicio que tú ofreces tenemos que hacer un diagnóstico de cada una de estas cuatro dimensiones y cuando hablamos del producto queremos saber cómo es tu producto cómo lo comparas con los demás cómo es el mercado donde está tu producto y otras preguntas más primero el producto cuál sería la segunda dimensión la segunda dimensión en la cual hacemos el diagnóstico para comprobar tu negocio pues no sería a mí administración la administración de tu negocio qué significa eso cómo lo estás administrando las finanzas entre otras cosas y esta es el segundo pilar la segunda dimensión viene con la letra a que es la administración otra área vital que es importante analizarla y hacer un diagnóstico en tu negocio es en la o la operación la operación del negocio cómo está operando el negocio cómo tratan a tus empleados cómo es el servicio a tus clientes este y muchos temas más son importantes en el área de la operación del negocio y por último la última dimensión es marketing este incluye ventas y mercadeo ventas y marketing ventas y publicidad cómo está el marketing que está utilizando usted está funcionando no está funcionando qué ajustes debe de hacer esto es un breve repaso algo básico en las cuatro dimensiones que trabajamos como consultor de negocio yo creo que también un correo electrónico a este que está aquí abajo queremos ayudarte a que tu empresa que tu negocio vaya de gloria en gloria de victoria en victoria creciendo expandiéndose porque eso es lo que dios quiere que tú hagas con tu empresa con tu negocio repasando las cuatro dimensiones producto administración la operación y el marketing yo creo que tú te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía para que recibas videos como este que te estarán ayudando a que tu empresa tu negocio marque la diferencia en el lugar que tú te encuentres si necesitas un diagnóstico escucha bien un diagnóstico de tu empresa de tu negocio o alguien que tú conoces comenta en la parte de abajo también puedes enviar un correo electrónico a la dirección del correo que está aquí en la parte de aquí estamos para servirte estamos para ayudarte a que te expande a tu negocio lo que dios ha puesto en tus manos se multiplique este es el tiempo de hacerlo te hablo raúl lugo para empresarios 818 consultor de negocios envíenme un correo electrónico o deja tu mensaje para servirte éxito y bendiciones